Ya empezó el programa, probando, probando, estamos en el programa número 3 y tengo tres invitados de lujo, de lujo, de lujo. De derecha e izquierda Pablo Gallardo, Luca de Zavaleros y Porfi de Zavaleros. Bienvenidos. Un aplauso a la platea, Luca. Un aplauso para la cantidad de gente que nos vino a ver. Hemos traído reidores, aplaudidores, para evitar silencios incómodos que ustedes saben que no son lo recomendable. Y vamos a llevarlo de a poquito, ¿no? ¿Vos cómo lo ves, amigo? Bien, amigo, bien, acá con los pibes tranqui. Que no se diga que nosotros acabamos de tener como un poquito de entrenamiento, un poquito de inspiración porque acaba de suceder previo a nosotros el segundo programa y nosotros somos la secuela. Nos dejaron la barra alta, ¿te pareció vos que lo viste de P a P? Estuvo muy bueno, muy entretenido, siento que fue muy natural todo. La barra está alta, sí, pero bueno, tengo mi equipo, tengo mi equipo. Viste, Porfi no viene a ningún lado si no es con otra persona de Zavaleros. Es así el chau. A todo esto porque no anda en cuatro ruedas, si no sería otra historia, ¿no? Sin duda, sin duda. No, igual siempre ando acompañado con uno de los chicos, así que nada. Manija, manija por empezar. Vamos, vamos arriba. Y vos, Luca, amigo, ¿viste el primer programa? Decime que lo viste, porque si no yo te juro que me decepciono acá en vivo y se va a notar en mi cara el resto de la hora que vamos a hablar. Mirá, nosotros con los chicos hablamos un montón de los programas así de P ares la mano, del de Rebor, de los guillacinos que estaban hablando recién atrás, y cuando él mandó al grupo, si alguno se copaba, yo vi que nadie decía no, y dije, che, yo quiero ir porque al primero lo vi, porque está recopado. Yo no sabía, me había enterado un poco más tarde, y cuando vi que lo hicieron, yo me resubí. Quería venir y decir, sí, no sé estar atrás por lo menos, pero quería ver qué carajo hacía. Aparte, viste que cambiaba un poquito la escena, como que para esta era la segunda oportunidad. Quizás, en vivo no se ve, pero es muy profesional esto, la verdad que… En realidad, el vivo no, pero en la cámara es lo más profesional que se va a ver, después ya ves ahí. Muy bueno, muy bueno el setup, todo, la verdad que… Como que lo acomode. Al revés. Ahí va bien, ahí va bien, bueno. Como decía, el setup buenísimo y siento que es muy… todo muy profesional. Profesional, esa es la palabra, ¿no? A ver qué palabra se nos ocurre, después de profesional. Primera división, a mí. Excelencia. Fútbol en excelencia, ¿por qué no? ¿Sabalero se podría decir fútbol en excelencia? ¿Se acredita en ese… Depende cómo voy a hacer fútbol, yo sí, yo sin duda, después de salir campeón tantas veces creo que sí. ¿Cuántos campeonatos fueron? Son copas y campeonatos, pero sí. Títulos, títulos. Títulos, títulos. Vengalas prendidas. Seis. Seis títulos. Seis en cinco años. ¿Todos en Liga Núñez? Todos en Liga Núñez. Arrancamos a jugar acá. Qué bien. Perdón. Las manos. Ah, perdón. Aprendí gaso. Perdón. No, pará, pará. Está bien, está perfecto. Yo escucho de fondo, aprendí gaso, ¿no? A causa de lo que acaba de decir Porfi, de seis títulos. Sin embargo, ustedes también perdieron un par de finales, que no se deje afuera esto de la historia. Sí, creo que fueron necesarias para ser el equipo que estamos ahora. La verdad que, como les dije, nosotros arrancamos a jugar acá y nada, la verdad que no hay un manual de cómo hacer el equipo perfecto, cómo salir campeón con tus amigos, se va dando y creo que las finales perdidas nos hicieron mejores jugadores a todos. Y un poco más amigos. Sin duda, siempre. Siempre creo que hoy somos hermanos todos los del grupo. Igual pasa lo contrario, porque a última hora los equipos que se arman y pierden la primera dos o tres fechitas después se bajan. Como que la mitad necesita un poquito de la victoria. O sea, yo voy a ser más amigo del tipo que me la da redonda, el tipo que me cambia al frente y me la da al pie. Sí, obvio. Ahora el que te la da corta, el que te... Ese no está. Ese es el gran dilema de todos los equipos que arrancan, creo yo, que es competimos, somos grupo de amigos o ambas. Y bueno, creo que nosotros siempre tratamos de llevar esa esencia del grupo de amigos. Obviamente se van sumando, pero no se suman nada más para venir a los dados, sino que aumentamos al grupo. Igual, más o menos, ¿no? Porque no te voy a mentir, yo quiero ser ese tipo de conductor que no tiene pelos en la lengua. Vos sos un capitán del equipo que no tiene problema en dejar afuera unos minutos a un amigo por saber que capaz adentro de la cancha conviene lo que conviene para ser campeón. Es que también no es que yo lo digo y lo hacen, sino que ellos se están predispuestos porque todos están para sumar. Claro, están para sumar. Vienen a ser campeón, terminan el partido y vamos a mi casa. Es así, eso es lo que pasa. En realidad, o sea, eso es el grillo quizá, o quien sea, no juega y después juega todo el otro partido y no te dice nada, no te dice che, no me metiste, ni nada. Todos desde ese punto suman siempre. No hay pasada de factura. No, jamás. Eso es hermoso. En el fútbol profesional no fue así, ¿no, Pablo? Vos has tenido grupos de planteles que te han tocado y sentirte parte de una especie de familia o muy lejos de eso por haber un sueldo de por medio. No, muy lejos de eso. Muy lejos de eso. Ahí corren otras convenencias. Si sos viejo en el club, por ahí tenés más aguante de la hinchada, la hinchada te banca. Si vos llegás nuevo como refuerzo y no rendís los primeros dos o tres partidos, te limpian. Todo lo contrario a lo que es el fútbol amateur y la unión, que yo veo en los chicos que perdieron dos partidos seguidos y en el tercero fueron y estuvieron los diez, los doce que perdieron esos dos partidos. En el fútbol profesional pasa todo lo contrario. Me encantan esos equipos que se van a la B jugando las hoy trece fechas de Liga Núñez. Esos creo que merecen como un punto aparte, una plaquita. No nos desciendan, por no nos desciendan. Vos la veces pasa, ¿viste? Bueno, se bajó otro equipo, lo pusimos último a ese equipo que se bajó, no descendieron. Y por fi es de enojarse dentro de la cancha, amigo. ¿Te ha puteado alguna vez? Bueno, justo conmigo solemos hablar bastante de esto, después de los partidos y antes también. Creo que los dos llegamos a un punto de respeto mutuo que sabe que si a mí me putea, yo lo voy a putear, en el silencio nos puteamos y así funciona. Es que si nadie nos putea también se está reprimiendo algo en el fútbol que se tiene que dar sí o sí. Si bien hay veces que se cruzan límites y qué sé yo, pero también los límites están para hablarlos y charlarlos. Entonces, sí, sí, ha habido más de un problema, pero más soluciones. Siempre que llovió paró, me parece muy lindo. No, no, sí, aclaro. Yo soy una persona que vive mucho de lo pasional y quizá en el partido agarro y yo me he llegado a putear mal con los chicos o incluso, nada, eso no está tan bueno, pero la realidad es que lo trabajo e intento todos los días, los partidos mismo, terminar el partido perdemos y yo soy el primero que tiene la pena. Sí, pero bueno, la bronca no hablar y hablar después en frío, más tranquilo. Creo que eso lo aprendí en Liga Núñez y es así, para mí es uno de los valores. Me gusta entrar en esa de lo aprendí en Liga Núñez porque, bueno, tuvimos la oportunidad de ver el segundo programa nosotros, así como antesala, un poco como cuando juega la reserva, ¿viste? Y ahora se juega lo que se juega. Y tocaron así por encima el tema, pero no te tenían como invitado. Vos estuviste expulsado de Liga Núñez y un tiempo no jugaste. Yo mismo fui el que te tuvo que separar. Dicho sea de paso, yo no estoy habitualmente en la sede, entonces vale recordarlo. Es que en realidad fue justamente... Flaco, apagá el celular o te juro que salgo a la platea y te agarro las piñas, ¿eh? Así nomás. Pelado. Sí, vos, pelado. Sí. ¿Cómo es? No, fue uno de las... La verdad que fue ni siquiera en Zabaleros, era, siento que también otro tipo de persona que venía al torneo así nomás. ¿Qué equipo era? Perro del Bajo. Ah, Perro del Bajo. Jugando en la promoción. Pero ya jugabais Zabaleros. El equipo del Cani, papá. No, no. Jugábamos con Tembleque, que era otro equipo. Ah, es verdad. En las primeras bases. Después se crea Zabaleros. ¿Quiénes eran los dos de Tembleque que yo me puedo acordar? ¿El bajito que era el capitán? ¿El Peque? El Peque. Sí. Y el 9 que era el hermano del Peque. Ah, mirá. No sabía. Ellos creo que ahora juegan en Falso 9. ¿Juegan en Falso 9? Ah, ¿el vos juegan en Falso 9? Y en Joyita los dominos. Mirá. Ah, sí. Hay jugadores que les hemos perdido el rastro, ¿no? Que jugaban así para época de obras, ponele, y que quizás siguen jugando. Bueno, yo por lo menos. Ponele. ¿Hay algún pibe de Docta que siga jugando o no? O sí. No, actualmente no, pero sí, el año pasado han venido a jugar. Y vos estuviste ahí sancionado alrededor de tres meses, habrán sido. Ponele que fueron seis. Seis meses fueron. Pero el problema fue que arrancó la pandemia. El problema es que arrancó la pandemia. Y por suerte, bueno, nada. Yo hablé. La verdad que es una reflexión porque, como te digo, o sea, no... Son testigos de los delanteros. Nunca te pego una piña de más. Nunca busco el juego sucio porque no me gusta. Si lo tengo que hacer, lo hago. Pero la verdad que siempre le doy la opción de jugar al fútbol y que quede en fútbol. Pero sí. Si fueron seis meses, si estás viendo esto... ¿Comiste los seis meses? No, no, no. No se cumplieron. Fueron... No fue de haber. Hubo como un año. Fueron... No sé si cuatro semanas arrancó la pandemia y ya cuando volvió el torneo yo ya volví a jugar. Eran muchas. A igual convengamos que, paréntesis, nosotros hemos también cambiado un poquitito la vara acomodada a lo que hoy por hoy es el torneo. Porque también vos pensás que antes teníamos menos partidos, había menos conflictos, entonces una piña era como no. A igual yo me fue el carajo. ¿Cómo fue? No me acuerdo. Cuando el descolo supa, te pido mil disculpas. ¡Ah! Porque el colo le pegaste al culo que era más bueno que el pan. Estaba ahí el chabón en el área parado y de repente Porfi arremete contra él y pobrecito. No, no. Si, no, me re se ve, no, me re se ve. La verdad que le peé, le peé mucho y... Está el video. Hay foto y hay video. Pero no sé si el foto. Hay foto y hay video por lo que tengo entendido y nada, no, no, igual no es algo que me enorgullece. Ah, yo te corrí como en toda la cancha. Yo no sabía que era el coordinador del torneo, yo para mí era Fede, porque solo conocía a Fede y digo, ¿Qué me toque a este tipo? ¿Qué se mete? Digo, tú salís. Me acuerdo que lo puteé todo. Dije, no, lo puteé a Juan, no voy a poder más, pero... Mal, Porfi, encima todo re guachín, todo rojo. No, 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 sí, sí. Me guincé pateándolo. Me guincé pateándolo. La primera decisión, tiran los códigos que hay que tener y no se van... Los partidos siempre se friccionan y todos quieren ganar y va a pasar siempre, o sea, es una realidad, pero si los capitanes los podemos controlar y tratamos de que no haya tanta violencia... Y cuidar el torneo, sobre todo, porque el torneo nos cuida, o sea, vos venís a jugar a la Liga Nuñez y sabés que es difícil que te vayas con una monedona de lojo, una piña, la verdad que es raro. Y esto está bueno, quizás, no sé, cualquier otro que tiene un compañero que está re sacado, re violento, che, amigo, ¡ah, boludo el pedo! Pero en un momento quizás se van cagando, no sé cómo se comportan cada equipo, pero bueno, yo trato de hacer eso, de no ir a la violencia, digamos. ¿Vos, Lucas, solo jugás en Sabaleros en Liga Nuñez? Yo arranqué jugando en Garrafa Central, un equipo que descendió, me acuerdo que Sabaleros no nace con los que somos ahora, eran los pibes de nuestro colegio, pero eran otros chicos. Y de a poco nos fuimos metiendo y ahí me empezaron a llamar, que fue la Copa Fede Figueroa, ahí me empecé a jugar. Esa fue la primera copa. ¡Choreo, choreo! Que ahí, León 13, éramos dos equipos que jugaban un torneo en el colegio, que quizás ahora le va a querer contar un poco más, pero éramos un clásico. Ahí van en colegios juntos ustedes dos. Sí, todos los del colegio, éramos todos del colegio, salvo Pipe y Lechu, pero se unieron después. Y era como un clásico que había entre los dos, los dos equipos y dijimos, che, armemos un equipo Liga Nuñez, armémoslo, y él, me acuerdo que como se hablaba con los dos equipos, nos llevábamos bien todos, pero no era un grupo consolidado. Y este agarre dice, bueno, armemos un equipo, un Dream Team del Ateneo de nuestro colegio, que ya no juega hasta Moyo, pero viene siempre a CDT, que ahora está jugando en Barracas. Está ahí en reserva, vamos a ver si sube, pero él estaba al principio. Éramos un grupito así, que no nos conocíamos tanto, pero no sé, yo jugaba arriba, vos jugabas de 4 wins, 5 arquero, y después, bueno, fue los dos, también que... Muerte a los dos. Los dos fiel enemigos de la liga. De CD5. Eran los villanos, también, no le dio la... Sigue jugando a los dos, entorno. No, muerte. No le dio la... Vamos a volver. No le dio el bolsillo a los dos. No le dio el bolsillo. No, jugábamos cualquier... O sábado, pero no le daba el bolsillo a los dos, para... Es que era capaz, era a las 3 de la tarde en Asturiano, y de 14 convocados venían 5. Igual es el bolsillo, amigo. A los casos. No, obvio, es un poco todo, pero quizá no sé... Vení, no pongás. Es que claro, fueron varios días de, che, bueno, pongamos mil pesos cada uno, después juegás a Valero, y llevó un punto en el que empezó a hacer una deuda. No valía la pena, ¿para qué estaban los dos? No, sí, era para... ¿Para qué hicimos este equipo? Para tener un millón de pesos de deuda. Bajémonos, por favor. Sí, sí, lo peor que hicimos era el delegado yo, y me llevo un mensaje, bueno, si no pagás la deuda... Yo tenía que jugar la final con Sabalero. Pagá la prata. Tenía que jugar la final, pero bueno, después pudimos pagarla. Bien, bien. Dijo nunca nadie. Ni Néstor se animó tanto. Sabes que por ahora no tuve que recurrir a las notas, lo cual habla de una fluidez casi perfecta. Bien. Ahora podríamos aprovechar para una pausa publicitaria. No, mentira, es pronto. Pero igual vos tendrías que ponerme como un cronómetro ahí así, yo sé cuánto tiempo va. Porque para mí puede ir una hora, puede ir media hora, puede ir... No, ahora no, ahora no, pero es de Néstor. Ah, bueno, genial. Entonces puedo proceder a armar como alguno de los juegos que tenemos preparados o no, están buenos. Dale, amigo, sí. Pará, ¿yo puedo hacer que Pablo elija árbitros o es como... Este... Y es medio subjetivo. Yo creo que va con Luka y con Jorge. Claro. No sé si la parada es subjetivo. Es como... Sí. Pablo elija a los jugadores. El D6. Ah, sí, me gusta ese juego. Sí, estaba bueno. Porque el torneo pasado... Digo, el campeón... Sí, hácelo. Hácelo. Que el K... Ah, la cosa es así. El juego es así. Vamos a presentar el juego. Este es el juego de Liga Núñez. Sí. Y tú dices, ¿sabés que va al troa y juega al tenis? Mirá. Sí. Es el único famoso que va al troa. Mentira, capaz que alguno... ¿Y el hijo juega en Liga Núñez? Ah, sí. Había una sección de que los cholulos de Liga Núñez querían impulsar que era famoso que juegan en Liga Núñez. Este programa no se va a rebajar a ese nivel. Ah, estoy hablando del celular. Perdón, acá más les he hecho. No nos vamos a rebajar a ese. No, tenemos otros planes. Tenemos otros planes elevadísimos. Que ser cholulos. ¿Entendés? Claro, tal cual. Escuchame, trajimos acá... Qué humildad. Baño humildad. Bueno, escuchame. El juego es así. Nosotros vamos a... Igual es como un tren de TikTok, de Reel, de bla, bla, bla. Hay puestos del 1 al 5. Nosotros vamos a nombrar 5 jugadores de Liga Núñez. Vos no vas a saber cuál viene después. Tenés que ordenarlos. Después va a jugar Luca. Del 1 al 5. Pablo dice un jugador, vos decís qué puesto va. Sin saber cuál viene después. No podés hacer de cuenta que estás pensando. Hacé de cuenta que ya lo sabías. Aunque no lo tenés anotado. Vamos, el primero va a ser el... El Turquamir de Kipade, el delantero. Vamos a poner... Perdón. Vamos a poner 5. Número 5. ¿Aseguró? 5, 5. Mirá que es bueno ese. El Turquamir de Kipade. Es bueno, loco. No lo tengo tan visto. No quería... ¿Qué pasó eso? Perdón. No tiramos más. Hay que ver. El chiquitito. El chiquitito. El chiquitito. El chiquitito. Bueno, ahora vamos a 0. El chiquitito. El chiquitito. El chiquitito. El chiquitito. Que le ganó la serie final a Alexio. Sí. Ah, bueno. Ese es bueno. Pará. Le vamos a poner... ¿Para primero? Cuatro. Cuatro. Vamos. Vamos con ahora con el Kun de Enrique. Y el Kun lo vamos a poner... Segundo. Segundo. ¿Segundo? Segundo. Sí, sí. Duro. Duro de enfrentar. Duro. Sí, muy bueno. Felipe Germano. Wow, el Pipe. El Pipe. Tres. Perfecto. Tres. El número tres. ¿Cuál era el Kun? El dos. El dos. Se aseguró por si viene Fede, ¿no? O sea, cosa que después se le pura... No puede volver a... Ya lo sacaron. El campeón nunca más. El búfalo castronobo de... El Bajo Noñez. Es bueno. Lo voy a poner... Quinto. Es bueno. Es bueno. Lo voy a poner. Mejor que... Te queda uno seis. Es complicado. No lo pienses. Bruno. Bruno, el nueve de... Bruno Gaita. Vamos a poner... Puede ser, Bruno. No tengo el Q. Sí. Sexo, sexo. Sexo, sí, sí. No, pa... Baraja. Y bueno, te voy a tirar un tapado. El búfalo. Te voy a tirar un tapado ahí. No sé si se ve mucho la Superliga de los lunes, pero... Hay un morocho, flaquito, que juega de cinco. Uh, es corta todo. Lo estaríamos siguiendo. El hacha, Leiser. Cinco de gasolero, ese es el primero. El primero, sin duda. ¿El primero? ¿Tan así? No, no, sí, sí, sí. Es una joya de la tercera a los lunes. Es una joya. Una banda. Es una joyita perdida ahí. Es una joya que hay que buscar en Uganda. Hay que repartirla. Se empiezan a echar su chacarita. No me queda muy bien esto, Vival. Pero bueno. ¿Qué pasa, bro? Pará, no. Por vos no, por vos. Porque me quedo bueno, no sé eso. ¿Leo es mejor que el Kun? Sí. En mis libros sí. En mis libros sí. Para Porfi, Leo González es mejor que el Kun de Enrique. Habrá, habrá. Quedó raro el top. Quedó raro el top. ¿Mejor haciendo qué? No sé. Sí, no sé. Tomando lo más frío que hay y con el ping pong. No sé. Y ahora a Luca hacerle el top 5, pero de Zabalero. El top 5 de Zabalero. Ahí va. Se pone lindo. Top 5. Yo tengo que jugar el fin de... El gordo Grillo. El gordo Grillo. Grillo te tira del corazón. Cuando metió el gol, vio que todos fuimos a correrlo. Fue el 4 a 1, creo. Y lo fuimos a abrazar porque todos queríamos que meta el goler. A él lo pongo tercero. Tercero. Tiene que estar ahí. Tercero. Vamos con Porfi. Porfi. Yo creo que lo pongo primero. ¿Más adelante que el gomito? Para mí se juegan muchas cosas en este top. No sé. Tengo que jugar el fin. Es una banda. Lo puse en una prieta. No, no, pero... No sé. A mí me pasa que valoro otras cosas. Qué sé yo. Porfi estuvo del principio también conmigo. Cuando estaba a la mala... Estuvo muy nostálgico eso. Y sí. A mí me tira más esa. Los resultados, bueno. Yo quiero jugar una vez, una pelea por el descenso y ganar la última. Sacarnos de correr, dar la vuelta, celebrándolo. Es que sí. Toda la vida pelearé el descenso antes de que estármita de tabla. Y sí. Antes que quedara afuera, como nos pasó con Paz, también octavos, cuartos en torneo. Salvarnos del descenso en la última. Te voy a preguntar sobre un jugador que a mí hoy en día me parece un baluarte. Un baluarte que si no estaría él, para mí Zabalero no funcionaría. El Pipa. No, uff. El Pipa... Emociona. No, no. Pero el Pipa... Me vas a llorar, Pablo. Se emocionaba. Me vas a llorar, Pucho. Se emocionaban todos los jugadores, chavos. No, no. El Pipa también es lo mismo. Es que son amigos míos que los conozco. Al Pipa los conozco porque tengo 3, 2 años. Íbamos juntos al jardín. Y ahora que estamos jugando juntos todavía y seguimos siendo amigos. Y que además juega bien y juega siempre. También 2 porque no hay 2 puestos para el 1. Pero 2 y 2. Me faltan... Tenemos 3 jugadores por ver. Es Bri. Es top 6. Y es que... Ya te digo, son todos... Y eso es que no te nombré el gomito. Eso es que no le nombré el gomito todavía. Y 4. Y va 4, pero no. Porque ya no... Ya es difícil de evaluarlo. Son jugadores que juegan muy bien. Que son comprometidos. Que vienen siempre. Que estuvieron en todas. Entonces es como que... Seban, no me recuerdo bien del jugador. Pero... ¿Te acordás que había uno? Uno, sí. Chiquitito. Juan se llamaba. La platea está como loca. Juan. Te amo, Pablo. No, chiquitito. ¿De qué juega? No sabes. De 4, por la derecha que pegaba. Que siempre lo quedaba esa pudo. Seban quiere que nombres al Pule. Juan. ¿Con nosotros? Juan Sabalero. Sí. Uno chiquitito, pero bueno. El Pule. ¿En qué? Sí, sí. Juan. Ah, Fran, ¿no será? No, no, Fran lo conocés. Sí. Fran Díguez. A Rucu. Rúcula. No, no, no. Bueno, el Pule. ¿El Pule? Pero el Pule es el artista. No, no, no es el Pule. No, no, no es el Pule. Después te voy a decir. ¿El Pule se cambió? El Pule. Ah, el Pule. Ah, listo. El Pule y... Sí. Quiero, tengo miedo de lo que vayas a preguntar después. Yo lo pongo sexto, por ahora. No, pero era hasta 5. O sea, de 5 a 6. Me rompió el ranking. Ahí contó 6, dale 6. Dale 6. Ah, perdón, perdón. Bueno, era... Lo mataba, ¿no? Y falta la máquina. Te voy a poner la máquina. Le dejaste quinto a la máquina. A Fede. Quinto lo dejaste quinto con todo lo que lo mataste. Seba lo puso top 3, eh. Fede tuvo sus repercusiones. Salió en los medios. Habló acá. Los problemas que tuvo con el club. Igual volvió. Salió campeón, goleador, ídolo del club. Pero bueno, sí. Ahora, por el orden en el que salió, toca el lugar. ¿Quinto? Quinto. Quinto. Y bueno. Pasa. Puede pasar este juego. Es así. Es la gracia de este juego. Si no, no tendría gracia. No sé si hay más o menos ídolos en la escala de los quintos. Todos son los ídolos del club. Todos los que nombramos. Todos son ídolos del club. Pero hay... Hay vacas sagradas que van a jugar hasta... Claro. Hasta jugando mal. Hasta que ya andan yéndose a la B. Pero... Sería bueno igual el Sabalero descendiendo. El Sabalero ya estuvo en el ascenso. No, bueno, pero que arparía que descienda. Y a los medios... ¿Y capaz la liga querés? No, no, pero... Cortá este clip si es el Sabalero. No, no. ¿Cuándo empezó a descender el Sabalero? No, pero... Sabalero... Sí, obvio. Todos quieren ver Sabaleros. Sería muy divertido, boludo. Que no se bajen. Lo voy a hablar ahora. Nunca, nunca se pensó. Porque la verdad es que, como les digo, nosotros siempre... O sea, campeón o campeones. Rara vez salió con pasto en cuartos, pero una vez. Y este torneo, este formato para jugar el descenso y las promociones... La verdad que es muy bueno. Es más atractivo incluso que un playoff que quizá lo jugamos siempre. Pero... Y eso es mérito del torneo, sin duda. Porque los equipos que no tienen la oportunidad por plantero, por compromiso o lo que sea... Bueno, en vez de quedarse 10, 2 fines de semana, 3 fines de semana, viendo los partidos... Bueno, tienen que jugarse la vida para no descender y volver a estar en primera. Te juro que solo leímos dos porciones de pizza, ¿eh? Eso fue todo lo que leímos. Nada más. ¿Qué me va a decir la gente? Que yo vaya redondeando la idea. Sí. Ok, ¿cuánto nos queda de cámara? Cinco minutos. Ah, flor de idea. ¿Qué me va a decir la gente? ¿Cuántos partidos te ves por fin por semana? ¿Cuántos partidos te ves por fin por semana? Estamos hablando de los videos que subimos a YouTube. Sí, la verdad que yo uso mucho de los videos. En partidos depende también... ¿Para esas líneas? ¿Pausás y decís, bueno, acá quedaron parados así porque el central es... Y mirá cómo sale el 4. Yo analizo jugadores particulares de tal equipo. Me gusta este jugador. O sea, sos como... Y me gusta verlo porque la verdad que hay muchos niveles en la liga. O sea, son pocos, ¿no? Y también cuando jugamos contra equipos, bueno, en la final con Jove. Y sí, me vi 5, 6 partidos de Jove parado viendo cómo juegan, viendo por dónde atacan, quién es el mejor. ¿Y con eso qué haces? ¿Vas al grupo y le pones muchachos? Es grillo. ¿Pasa esto? Pongo grillo. ¿Les abraza al privado o al grupo siempre? Porque el grupo, viste, depende de cómo estén en el día no te dan mucha pelota. Te sentís un pelotudo mandando, eh, yo tenés que salir a cortar cuando él hace la seña y levanta el brazo, vos lo vas a buscar. Por eso, no, no, no. Lo que pasa es así, yo trato de, individualmente le mando un odio a cada uno. Y en el grupo digo, el jueves hablamos, tal cosa. Tiki. Y mando tal jugador, tal cosa. Igual ellos también se saben jugar. O sea, la realidad es que a Sablo se le conocen muy poco a los jugadores, pero si te pones a verlos, con el de Esbri, Pipa, todos esos son buenísimos. Son buenísimos. Nada más que no salen en las entrevistas, no salen en las fotos, no tienen tanto protagonismo, pero eso es la aposta. Pero sí veo como, para redondear, entre ocho videos semanales quizás. Pero pará, ocho, ¿de dónde sacás ocho videos? No, ocho por semana, no. ¿Pero ves el que va a jugar próximo, el que ya jugaron recién ahora? El primero veo el que más llega y después quizás no sé. Pero ¿cómo es el contexto? A ver, ilustrame un poquitito. Estás vos en tu cuarto, te pones la televisión, te pones una lata de birra, te tomás un porro, meditaste antes, ¿qué haces? Oiga, señor, oiga, señor. ¿Qué? Pará. Red de punta de piel, diga Núñez, boludo. ¿Qué hora es? Son las, escuchame, once y cuarenta y seis. Pará, Guillaguino, ya te cortó. Ya hicimos el pase, todo, basta. No, claro. A lo tuyo. Una gana de pisar de encarar. ¿Sabés lo que me gustaría a mí consultarle, amigo? A ver. Vimos que en una definición con ataque a injusticia, tajó dos penales, pero como si supieran que iba a patear ahí. Eso fue intuición, ¿viste? El machete. No, no, antes de cualquier playoff siempre hay que quedar penales, es una instancia que tranquilamente puede llegar y bueno. No es tan fácil ver video de penales, porque capaz el equipo contra el que jugás, ¿viste? Obvio, obvio, a veces quizás ni jugaron penales, porque el ataque tiene muy pocas definiciones por penales. Sí. Pero también pienso, en ataque, tiene jugadores de primera división, yo soy un pancho que, o sea, todo bien, pero yo soy el porfi, o sea, que si agarrás vos mano a mano contra mí, o estás con penal, la presión la tenés vos. Esa es la realidad, pero nada, esa es la realidad, o sea, del arquero tiene que estar tranquilo en los penales. Tierra es el jugador, está. Estamos en eso, estamos en eso. Qué bien. Yo tengo unas cuantas cuestiones para tratar. No tendría tanta gracia, ¿no? Porque lo próximo que viene en la primera es la fecha 6. Yo quería que tildemos resultados, igual este programa no va a salir antes de la fecha 6. Ok. Ponerle que para la fecha 7, o podemos adivinar quién llega a los play-offs, igual eso es muy obvio. Apurando abajo, que digo que el Pasto, no sé. ¿Vos decís que Pasto llegará a los play-offs? Pasto ya no puede, creo. ¿Pasto vos decís que se baja si no llega a los play-offs? Defiendo. Se centralizan a Libertadores, bueno. Se centralizan a Libertadores. Igual eso sí es un tema, ¿no? Los equipos que históricamente se quedaron solo a jugar Copa, le fue mal. Creo que le pasó a Enrique, así como el nombre más para subrayar que me acuerdo. Y a Enrique sí, lo que pasó para mí a Enrique fue que... Lo que le pasó a mí a Enrique para mí es que venían bien, dejaron de jugar y cuando volvieron el torneo había cambiado completamente. O sea, le metieron 5 o 6 equipos que no eran lo mismo que 5 o 6 equipos que le ganaban así nomás. Y pasó eso también. Y se fue el rodaje y todo, y bueno, en la Copa y los 2 también, yo sabía que podía pasar esto. Y sí, el rodaje es importantísimo. De hecho, un equipo como Zabaleros que se convirtió en un equipo de primera, con la historia que tenían, sin duda, muy buena parte del motivo que viene del rodaje. ¿Y para cuánto tengo para hablar? ¿Un minuto? Ah, entonces lo dejo para la otra. ¿Está grabando? ¿Estamos en vivo? Vamos, estamos activos. Igual yo quería cerrar porque me fui con una idea en el tintero y era la siguiente. Viste que estábamos hablando un poquitito del nivel. Vos sos un tipo joven, ya entraste al juego de los torneos de fútbol cuando Liga Núñez más o menos comandaba. Casi, ponele, o estaba empezando a... etc. Ahora, siempre estuvo la comparación, que vos ahí vas a saber mejor que nadie, con el nivel que tenía la primera de Tifa. Que ahora son tipos ya que han desarrollado una panza, que las rodillas no son las mismas de antes. Entonces, bueno, tampoco es justa la comparación. Sin embargo, podemos comparar, así como se compara el City de Guardiola contra el Barcelona de Guardiola, ¿por qué no entramos un poquitito en esa y me comentás? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo veo yo? Claro, porque él estaba en Tifa y siempre él venía a Liga Núñez y me decía, no, porque en Tifa, el nivel de Tifa, no sé qué. No sabés el gol que hizo Fede. Fue tremendo. Nunca esa, el nunca que gol hizo Fede. Me emociona, Fede. Cuando lo veo en la cancha, me pongo como Luca hablando de los poderes avaleros. Nivel hoy en día... Que en Tifa volaban. Hoy en día en Liga Núñez está casi llegando a ese nivel, que yo te hablo del 2015, 2016, que esos chicos volaban. Volaban, pero volaban, ¿eh? ¿Y cómo era dirigirlos? ¿Excepto a gasoleros? Sí. Después de todos los equipos jugaban, volaban, protestaban, pero sabían bastante de fútbol. Hablaba el ranchero. Marce aterrizaba a unos cuantos igual. Hablaba el ranchero. ¿Qué haces? ¿Qué haces, flaco? ¿Cómo te gusta la cámara, boludo? ¡Ya está! ¡Ya terminó tu momento! Una gana de aparecer. Si vas a hablar de un torneo grande, por lo menos él sabe cuánto pesa. No, pero yo también volaba, Pablo, ¿qué onda? ¿Qué decís? Sí, volaba del caño que te fumaba antes de la entrada. No, no, no. Hablando fuera de joda de los chistes y todo, hoy es un nivel superlativo. Con los equipos que hay, la verdad que no. Pobre. Chau, hombre. No tiene nada que envidiarla a esa época. Bien, bien. Me va a ir a escuchar eso. Bueno, ahora sí, vos querías hablar de los árbitros. ¿Vos querés que yo te haga una pregunta puntual que te dé el pie para que no te embarres de onda? No, quería. Pará, 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 flaco. Vos, amigo, ¿qué opinás de los árbitros? Vamos a hacer un... Ah, podemos hacer el top 5 de árbitros ahora. ¿Vos conocés más o menos a los árbitros? Podés salir de Tincho Pipo y... Decime los que tengan los nombres y yo a partir de ahí te ordeno. Los nombres no, pero... Pará, tratá de... En la descripción no se lo consigo con nadie. No, pero yo ya pasé ese rol. Agárralo cuando le hablabas porque quedás hablando de... Ah, perdón. ¿Una ronca? Ahora sí. ¿Vos estás sorprendo? Máquina. Listo. Pero si querés mirar el ánimo, agarrale y correte el micrófono. Ahí va. Bueno. O sea, si esos tres son los que conozco de nombre... Pará, Tincho Pipo y quién es el otro que... Eh, Tincho Pipo. Tincho Pipo. Leo. Eh, Leo. Es de la estampa. Leo. Si vos me preguntás, acá está... Él sabe. Eso, eso. Los conoce. Los conoce, los conoce. Él estudió. Él estudió. Vino sabiendo. De verdad. Traeme una foto. Ey, Flaco, traeme una foto de los árbitros. Sí, tenías. Así es. ¿A dónde tenés a los árbitros, boludo? Pará. Pero si él no entiende, ¿qué querés que haga con la edición? Pero él conoce a los árbitros tops, amigos. Siempre los dirigen los mismos. ¿Por qué se sabe con el favor? Están los 5 de primera. ¿Jedio Oficinista? ¿Lo conoce? No. No. Si a vos te... Pará. Si a vos te dice... Mati Kudos. No, no. No, no, no. No está dirigiendo. ¿Quién? Mati Kudos. Es que yo hubo los que los antiguos. Uhhh. Igualmente, los que dirigen siempre la primera, los conocés. Sí, sí, sí. Tincho y Pipo. Bueno, vamos a ir al top dos. Tincho y Pipo. Primero, Pipo. Y después de pensarlo mucho entre Tincho y Pipo, Pipo y Tincho. No, Tincho es el... ¿A quién le pregunté? Es el mejor adar. Es el mejor adar. Pero más tu opinión, ¿no? No, sí, sí. Qué sé yo. Sí. La verdad que no. Nunca tuve muchos problemas. Nunca tuve muchos problemas con los árbitros. Sí, me han echado. Ah, no seas tan tibio, amigo. Tincho, Pipo, dale. Ah, no. Tincho. Siempre. Tincho dámelo siempre. No me banca a mí en la cancha, me lo ha dicho, pero bueno. Yo lo banco, lo banco a muerta. Tincho adentro siempre. No, no, no. Viste, siempre. Acá te... Ahora Seba que conoce más a los árbitros. Qué plato. A ver, ¿vos? ¿Vas a conocer al Zorro Cócaro? Sí. ¿Te parece uno de los mejores refuerzos que este siglo ha parido? Sin duda. Sin duda. O sea, es... Yo opino lo mismo. Es un viaje... O sea, obviamente... Es un viaje de ida. No, no, no. Pero para el nivel... Más que nada, para dar recambio. Eso es lo que pasa, para dar recambio. Porque si no, siempre te dije el mismo, es de gastante para recambio. O sea, yo... No, pero... Se bugea Pipo de encuentro. Hay otros que tienen una vida más de gastante. Yo te doy la foto, por ejemplo. ¿Qué pasa con nuestros árbitros, boludo? ¿Qué te pasa? Somos tan mono Mario. ¿Qué te pasa, boludo? No te metas con Pipo, boludo. No te metas con Pipo, boludo. Subiste una piponeta. Déjeme explicarme, déjeme explicarme. Podrían tener un hijo igual. Pará. ¿Qué es el palabra? No, ahora flaca. Vos me tomate de punto. Ahora sí. Bueno. Yo creo que es muy necesario que haya rotación de árbitros con nivel, o sea, que puedan dirigir, y que no se vaya al partido de las manos. Y que sobre todo haya rodaje, porque si no vos... Por ejemplo, esta semana pasada jugamos cuatro partidos en una semana. Y en los tres partidos me dijo Tincho. Yo estoy a Tincho haciéndole... ¡Ah! Así en la oreja. Él me estaba puteando a mí. Yo me estoy puteando a él. En el tercer partido ya no queremos ver más. Y es normal y es lógico. Pasaría en cualquier árbitro. Entonces... Creo que el Zorro Cócar ahora que entró... Es clave, es clave. Me encanta que se llame así. Nadie va a saber nunca su nombre. Y a mí me gustan en particular los árbitros como Leo, o como... ¿Como Leo González o Leonel? Leo... ¿Leonel? ¡Leonel! ¡Ah, sí! ¡Pará, Leo! ¡Ah! ¡Te gusta la mano! ¡Te gusta la mano! A mí me gusta que si falta, cobrá. Cobrá y cobrá si falta. O sea... O sea, no... Como Lali. Me sirve para mi juego. Y son... Siento que el Zorro Cócaro y Leo son parecidos en ese aspecto. Que se llaman Leo, nada. Lo quiero muchísimo también fuera de la cancha, sobre todo, y dentro de la cancha también, pero bueno. Yo tengo que elegir quién quiero que me dirija y... Leo, quizás. Bueno, ahora vas... ¿Cuál es el viejo sexy? ¿Juan? ¡No! ¡No es tan viejo! ¡No es tan sexy! ¡No es tan sexy! ¡No es tan sexy! ¡Pará! 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 Está bien! La manera de que uno dejen que se juzgue todo el tiempo, porque él es el que juzga, al final es un ciclo intervina que no sé si está bien o mal, pero bueno es lo que pasa. Para mí nosotros, si él nos hemos quejado, él capaz de haber quejado así que ustedes se habrán enterado, pero siempre que cuando estamos puertas adentro no decimos no, porque esto lo ponemos puestos adentro, y ya tratamos de pasar esa etapa. Ya pasaron esa etapa. la madurez de darte cuenta que capaz el árbitro se equivocó y así todo vos te fuiste marchando tranquilo en silencio es otro nivel los equipos conformados por el staff en general no han tenido como esa altura me parece no no hemos tenido esa altura yo he escuchado cada cosa los lunes y eso que son compañeros de laburo pero le exigían justo cuando tenés que aparecer Guillaquino estás en Bavia desaparece el Mono Mario se quedó sin batería que estaba levantando una pared el Mono Mario pero luego tiene la revera es como Beatles no, que están hablando de que el equipo del staff alguna vez no tiene un buen comportamiento hacia los árbitros los días lunes no hemos tenido la altura que le demandamos quizás ser un ejemplo eso pasa que yo creo que ya es como el acumulado decir así fueron así conmigo yo voy a ser así ¿quién es el ejemplo? no, que el equipo la luchoneta gasoleros no, la luchoneta no era ejemplo de nada bueno, sacalo de ahí pero bueno jugamos finales con la lucha y no me invitaron a comer el asado traidores el ejemplo es un sabalero tal vez de eso estaban hablando pero ya está se filtran videos de Fede como los de Biden prende el vivo muestro bueno, escuchame vamos a recurrir a la pregunta esta que ahora está en boca de todos que era en realidad la consigna Eurocopa contra Primera contra Primera Eurocopa contra Copa no, Eurocopa contra Mundial si vos ponés Libertadores contra Primera División ¿cuál es más difícil? hablando desde la experiencia ¿no? y las Libertadores hay Libertadores hay una por año nomás sí, es una por año te equivocaste un partido te bajó un par y ya quedaste afuera y para mí muchos o por no decir la mayor mayoría de los equipos que la juegan hoy en día quizás nunca ganan una Libertadores siempre va a estar entre los mismos cuatro o cinco salvo que haya sorpresas como Hugo o Nottingham que siempre que la juega ponete fue a cuartos al final las dos veces que jugó llegó a cuartos y a otros equipos que se preparan solo para la Copa pero la realidad es que siempre son los mismos y si tengo que elegir qué es más difícil y y ahora la primera división con el ida y vuelta es muy difícil la primera división ida y vuelta es muy difícil ¿no te parece que le da como la ventaja al mejor equipo? que pasa que mirá un partido es como y te lo puede ganar cualquiera ahora dos partidos en el global es que quizá fue el momento ideal para hacerlo porque vos ves la tabla y son todos equipos parejos por ejemplo nosotros estábamos hablando hoy tenemos posibilidad si se dan algunos resultados terminar terceros y ahora que del primero al cuarto del otro playoff son creo que de ataque la lección Enrique Jove son tranquilamente finalistas del torneo o sea que es lo mismo o sea es en realidad así que el torneo está muy 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 parejo y un ida y vuelta lo hace más parejo todavía porque la ventaja entre uno y otro son errores vivada o individualidades del rival o sea eso es lo que pasa o los penales ¿vos Luca cómo lo ves de adentro? no para mí la libertad en libertadores es más difícil perdés un partido por más que sea en fase de grupos ya te complica el camino ahora tenés la posibilidad de lida y vuelta en primera pero en libertadores perdiste un a cero cadastas pelotazos todo el partido te metes en uno ya está y en el torneo capaz te da esa vuelta ponerla ahora que arrancamos más o menos tenemos la posibilidad de todavía seguir peleando el campeonato para mí la libertadores tiene esa dificultad que no solo son los mejores sino que no te podés equivocar y tenés que estar con todos un día de semana que también es complicado sí, sí porque a todo esto hay una muy buena parte del éxito en un campeonato que se le debe un poco al delegado bueno ¿cómo se manejan ustedes internamente? sé que el delegado siempre es el que lleva la batuta pero quizá tenés ahí un pequeño consejo de fútbol donde tenés dos o tres atrás que acompañan igual ustedes son un equipo demasiado consolidado para vivir un poco esto de necesitar existieron dirigencias han cancelado viajes para jugar campeonatos finales o definiciones ¿no? es que no los hago directamente no me lo preparo porque sé que voy a jugar eso es lo que tiene pero quizá los chicos sí han cancelado viajes o han con novias o lo que sea han perdido han perdido novias han tenido problemas con novias porque han prioridad al mí está perfecto está perfecto no metas a Porfi en esto Porfi se me enciende que lládate borrachín no pero sí es importantísimo más para los lunes ¿te parece que encajaría en la Libertadores una ida y vuelta? no no igual en términos de calendario no pero en la hipotética fantasía no y siento que la Libertadores le da todo es una final sí es muy de muy de Liga Núñez lo hicieron encontraron el lugar y lo hicieron perfecto igual el hecho de que sea lunes por la noche le da ese condimento que le falta a la primera quizá para sentir que estás y salir de laburar y vas a la noche a jugar un partido de fútbol para que definís un campeonato que te podés llevar una copa así que es enorme que te la llevas a tu casa y estás sacándote fotos hasta hasta la mañana siguiente vamos a poner en el reel fotos de Porfi durmiendo con la copa pero bueno muy lindo todo la verdad que se soltaron Porfi habla más de lo que yo pensé que iba a hablar sí perdón Lucas se expresó también no Lucas más aparte Lucas fue tapado hasta el último segundo Porfi me dijo sí amigo llego a alguien pensamos que iba a ser masquebolista si Porfi trae a alguien no te dice quién es probablemente sea el búho qué es eso que tenés ahí boludo no te la vas a llevar a tu casa no no estas medias son las que se dan a la figura del partido vos la ganaste alguna vez Porfi son las mejores mismo ah flaco no disto una publicidad te preguntamos la ganaste alguna vez vos Lucas sí yo no me regalo más en mi casa desde que uso kickoff de T-Fox viste la bandera de T-Fox que está Bowe haciendo jueguitos no le hacía justicia me parece a la clase que tiene T-Fox como marca porque no era Gustavo Bowe era Walter Bowe a ustedes no la vieron una bandera que estaba más en Tigre había una de Bowe haciendo jueguitos y no le daba mucha impronta no este yo tenía más preguntas para Porfi una era es es porque la voy a decir ahora que tanta preparación hay en un equipo de primera si entrenan no entrenan solamente juegan los fines de semana hasta donde hay por lo menos una motivación más hay sí no para mantenerte medianamente está medio establecido la verdad que el que más se la vive digamos el que más busca si bien todo se la vive en una menor mezcala siempre pero yo soy el que más busca eso y o sea vos te vas a entrenar en la semana pensando dale que el fin de semana jugamos contra tal este me lo como sí quizás sí contra chapa por ahí a la vuelta en la semana fuiste escuchando el soundtrack de Rocky sí yo soy ese tipo de persona pero no el resto la verdad que súper bien siempre cuento los mismos 8 siempre los mismos 9 eso es fundamental falta uno y cambia la estima todo vos vi que comiste poca pizza vos sos de cuidarte y acá nos manda una dieta que tenemos que seguir por aquí lo estaba mirá yo lo vi le contaba las porciones fue raro fue raro antes jugábamos todos juntos también en fútbol 11 y entrenábamos entre semana ¿dónde jugabas en fútbol 11? en el poli ahí de Pedraza éramos Fede ¿pero jugabas en el club en el poli? sí claro el 11 sí a veces los cruzábamos cuando iban a la sede cuando estaban en el poli ¿qué hace? llegó el nivel de la pizza llegó el nivel del nivel a oficio a este momento pedidos ya el sábio no la deja ¿cómo le decís que no? ¿puedo comer una? a oficio a este momento estafa de piponeta no comer a las pizzas le iban a comer el lugar hoy se me ha aprovechado ese chivo pisas El Salvador la Universidad de El Salvador termina en el segundo no a las urbas yo les quiero preguntar a ustedes quizás mirá como cambió el rol a ver no te vio este invitado chaval agarra no 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 una gana agarra una libreta agarra una libreta ¿qué pasa? ¿tenés miedo? ¿Cómo? ¿Cómo está Fiboletti, eh? No, no, yo quiero... El rating, papá, metete. Me dijeron, metete. Pero con los lentes para arriba, mono. O sea, para todos, todos, staff igual. Pero bueno, más que nada, no sé bien cómo fue el proyecto, cómo se creó. ¿Cómo estás saliendo con la cara cortada? Uy, a ver. ¿Usted qué dice, doctora? ¿Estoy bien ahí? Agarrá una silla y ponete. No, estoy bien, estoy bien. Le va a dar vergüenza ya tanto. O sea, ¿cómo les pega a ustedes que quizás son el mayor motivo o la felicidad de muchos pibes? Quizás, no sé, es más de mil y pico de pibes que los eligen y apuestan por ustedes y para ustedes puede estar algo re loco porque quizás, no sé, vieron todos. ¿La exacta de ella? ¿Dios, pibos de cara cortada? ¿A la crack? ¿Talí de cuadro? Era la última. La última bala que le quedaba. Bueno, nada, eso. Esto es para todos los baches, va a pasar en todos los programas. Bueno, continúo. No, bueno, no sé, preguntarle a ustedes cómo lo ven, cómo lo sienten, también. El huevo, güey, quiere eso. ¿Qué es lo que hizo? No, no quiere Fernández. No, gracias. Pero bueno, no, esa era la pregunta más que nada, cómo lo ven ustedes desde adentro. Quizás que, quizás nadie les pregunta y son parte fundamental en esto. Nadie nos pregunta cómo estamos. Nadie les pregunta cómo se sienten y ahora que año tras año, por lo menos en mi caso, han sido fiestas y noches muy lindas que seguramente no me olvidé con mis amigos y eso es todo por ustedes. Nosotros no tuvimos nada que ver con esa fiesta que íbamos a aclarar. Para no quedar pegados en nada raro porque nosotros no organizamos ese tipo de verano. Nada que ver. O sea, claro, 50 minutos de fútbol es lo que nosotros ofrecemos. Permiso, ¿eh? Sí, sí. Era de mentira. Ah, igual quiero que la responda Palotti. Según Porfi, a nosotros nos cambió la vida. ¿Le compré una moto a Leo? Para mí, puedo responder a tu pregunta, ¿no? Sí. Que fin de semana tras fin de semana es un reto nuevo al ver y tratar de hacer que todo salga, por lo menos yo hablo de mi sede, ¿no? Donde estoy yo, lo más prolijo como siempre. Porque creo que por ahí los que van generalmente, que por lo que se escucha es, uh, acá no te pedíes, porque si no te van a echar, ¿viste? ¿Me entiendes? Son cosas que uno se va ganando con el tiempo ese respeto. No, ese respeto de que lo que yo quiero, por lo menos en mi sede, donde estoy yo, es que vayan a jugar y termine el partido y nos saluden. Y si se van enojados, vengan, charlamos. Y tratamos de ver cuál fue el problema, pero siempre, tratá de buscar eso, que siempre salga todo de 10. Está muy bueno, ¿eh? Sí, la pregunta está buena. Sí, acá, Luca me da el pi para ponerme nostálgico. Yo armé el torneo de entrada pensando en el torneo que a mí me hubiese gustado jugar. Yo primero conocí Tifa. Tifa, nuestro padre. Jugué en Tifa en el 2012. Y lo que más me fascinó, primero, nunca había jugado un torneo. Primero la vuelta de ir, 9 de la mañana, ya todo, un viaje. Que haya ascensos y descensos, todo eso. Y dije, otra vez. Tiene que haber otro torneo igual, pero un poquito mejor. Y ahí fui caminando un poquito. Como cuatro años después, igual empezó Liga Núñez. Y hoy no juego en ningún torneo, no hago delegado en ningún equipo, pero sin lugar a dudas elegiría Liga Núñez si estuviese de ese lado. Es que para mí, o por ejemplo mi generación desde el 2004, 2005, incluso en el 2003, todos hoy en día esa generación para mí elige Liga Núñez porque la organización es fundamental y creo que el empeño y las ganas que le meten todos, desde el canillero hasta vos, de los árbitros todos es muy bueno y se nota las ganas que le meten y los pibes, por ejemplo yo trato siempre de eso, de ayudarlos a ustedes. Porque ustedes, la verdad que como te digo, se portan de 10 con nosotros, los premios son una locura, las sedes, los árbitros, todo. La verdad que siempre es de 10 y creo que se metieron en un lugar donde ya estaba y hicieron algo perfecto, algo que no existía. Sí, 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 sí. Porfi saliendo con el maletín de... El pato no hablaría así. No, el pato ya estaría medio doblado, ya va un par de carras de Fernández encima. Lo del pato, yo voy a decir algo, mirá Leo, para vos, eh. Los del pato son re chamulleros, compa. Así nomás, no hago más trato con vos. Y esto de que los equipos nos eligen es un poco así y un poco no. Porque a mí me da como que el contexto Liga Núñez y la imagen que tiene Liga Núñez quizá lleva a que se creen equipos por jugar Liga Núñez que quizá si no estuviese Liga Núñez ni siquiera existirían esos equipos. Me da como que son pocos los... O sea, son los menos me parece los equipos que agarran y conocen de torneo. Me dicen, no, bueno, yo jugué acá, jugué allá, pa, 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 conozco un par, giré y conocí Liga Núñez y me quedé. Esos son los menos. En general es un equipo como ustedes, capaz que arrancan, jugaban en clubes y dicen, bueno, vamos a renotarnos porque somos un equipo de amigos, a ver qué sale y en general me parece que se da un poco eso. Pero esa fuerza de un poco lo que ofrecemos, por ejemplo, el hecho de que vos te puedas sentar a ver los videos, es un poco lo que tiene como consecuencia el compromiso que después tiene el resto del equipo. Porque si vos no tenés tela para cortar en la semana, de bueno, la verdad, jugué una horita al fin de semana y de ahí hasta el otro fin, la verdad que miro el techo, voy a laburar, qué sé yo, y no se me cruza nunca por la cabeza el campeonato que estoy jugando y quizá Liga Núñez te da como un poquito el pie a eso. Este programa, de hecho, sea de paso, tiene un poquito ese objetivo y también que nos divertimos entre nosotros. Mirá Pablo como sonríe. ¿Qué es el gol de la fecha? No, no, no. A mí nadie me va a marcar la agenda. Corta. Corta. El primer programa... Corta, borrachino. Ya tuviste tu programa y no lo hablaste, mono. Sí, menos mal, porque ya estaba narrando de todo. Yo estaba escuchando el programa que hicieron antes y decía, bueno, ah, loco, cortalo ahí, Luli, basta. ¿Puedo cortar algo? ¡Va! ¡Va! Sí, la estabas siempre. Una gana. Si vos no empezás a hablar, te saco la silla, ya te lo digo. Sí, tiene una gana de aparecer en dos problemas. Pero cambiate la remera, flaco, vos tenés que entender que... Me puse el traje, tengo un moño rojo, ¿querés que me pongas el moño rojo? Ponete el moño, dale. Yo creo que, siguiendo con la línea que dijo Juan, siguiendo con la de mi compañero y lo que dice Porfi... Siguiendo con la línea de todos. Hemos creado... No, porque nunca le dijo nada. Hemos creado el torneo que a todo futbolero le gusta jugar. Eso es para cerrar. La verdad que estoy muy orgulloso, gracias a todos los que eligen Liga Lugués. Aguante, Kickfob. ¿Avante quién? ¿Kin Butovsky? Aguante, Kickfob. Aguante, Kickfob. Aguante, Kickfob, dice. Dos minutos quedan. Two minutes to go. Está bien. El que viene de Pablo Tecnado. Es la que le droga la llama. Aguante, Kickfob, amigo. Aguante, Kickfob. La próxima te traemos al mini tiempo. Pablo, no está aquí. Yo lloré. No, 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 no. No, no, no. Se ententó. Todo lo hizo para amanecer. ¿Por qué es? Ay, Dios, santo. Se ententó, boludo. Ah, vení, Pablo, no llorés, vení. Han pasado tantos años, han pasado tantos años. Bueno, pará, yo tengo una pregunta. Dale, preguntale lo que quieras. Ah, no, entonces no, ¿cortáis? Seguimos. ¿Doble camiseta? No, lo que pasa es que estábamos recién debatiendo que no puede ser que hablemos solamente de los equipos de primera. Yo quisiera que los demás equipos sean partícipes. O no, vos cuando no eras de primera, en tu torneo recién contabas que te ponía mal. ¿Cómo era esa etapa de tu vida? A mí me invitaban los equipos de primera a jugar y competíamos. Pero después, cuando había tercer tiempo, no te invitaban porque te comías todas las pizzas. Sí, y las novias de los jugadores me miraban. ¡Me miraban! No está grabando, dice. No, no, que no. Ah, que tenés, que te limpies. Bueno, no, pará, hay una grieta acá porque en el mismo equipo son hincha fanáticos de distintos clubes, me parece. Claro, ¿cuál es el segundo equipo? ¿Vasallos no? No, Sabaleros no. O sea, hablo de una simpatía con un equipo que sean ajenos. Claro, ¿no? Que sean parte minoritaria. A mí me caen muy bien los pibes de Anacra. ¿Cuál es lo que digo yo? Sí. ¿Soy con Anacra? Se va a enojar, Juli, si no mencionás a su equipo. No, vos sos el rey de copas. No, bueno, Vasallo también, obvio, pero Vasallo soy mi equipo. Yo soy Vasallo. Me cae bien en Anacra, en Macui también siento que le mete. Pero hasta ahí yo también no me caso tampoco muy fácil con los equipos. Pero equipos que me gustan, así que a futuro, quizás esos dos. Yo soy hincha sabalero, lo tengo que defender a muerte, pero mi corazón es de Zanga. ¿Fan de Zangaranga reciente declaraste? Fan de Zangaranga. He jugado creo que dos o tres veces contra ellos. Yo no podía creerlo. Que estábamos 3 a 3 en la última, metían un gol, faltando 20 minutos, y entraba toda la gente a la cancha, los papás, las pibas, los pibes. Yo decía, ¿quiénes son? Los conocí a un par porque también jugaron conmigo en la escuelita, y a veces me llaman, pero yo no pude ir todavía, pero sí, a veces charlamos con los chicos. ¿Sí, Zangaranga? Nunca hay música de Zanga. ¿Cómo? Nunca jugaste con Zanga. Nunca pude jugar con Zanga. Me llamó Loncha, Loncha Estandarte de Lía Núñez de las divisiones, pero no pude ir. No, pero que lo llame Loncha de Zangaranga es como que te llame Riquelme de Romano de Boca. Atrás de cámara, vamos a decir la verdad. Atrás de cámara ya está todo sebre, vamos a decir la verdad. Ya es un buen carnaval, atrás es un... Pero pará, porque Zangaranga, vamos a decir bien cómo es la situación. Zangaranga es uno de los pocos equipos que tiene. La Cantera, el sub-19, el sub-30 y Femenino. No, el sub-19. Sí, creo que. O sea, eran sub-19 y crecieron los pibes. Pasaron por todas las lías. No es como que vos seas talle M y L, ¿no? Ahora sos L y sos más M. Pero siempre se puede voler al M. ¿Cómo te pegas? ¿Cómo te pegas? No me quemés, Luka. Yo vine acá a ayudarte, boludo. Yo vine acá a ayudarte, no me matés. Bueno, sí, pero pasaron por todas. Igual lo que tiene Zangaranga, y es con los pocos equipos que a mí me pasa, porque no vi ya el proceso de tantos. Ellos eran muy chiquitos cuando empezaron a jugar. Sí. Ustedes no eran tan chicos. Sí. No, tan chiquitos. Nosotros empezamos con 14. ¿14? 14-15 y jugábamos en su-18, boludo. En tercer año de secundario entramos. Es verdad, es verdad, jugábamos. ¿Cuánto tiempo fuiste, chicos? En 2019, cuando fuiste expulsado. ¿Qué edad teníamos? Ya tenías 17. 2020, hace cuatro años. 15 años. Yo tengo 20. 16, boludo. 16, contemple que tú tenías 15. Yo era más chiquito también, entonces él me parecía que era. Nosotros jugábamos un 30, contemple que. Con Fede que era el momento más prime. Jugamos con 15 nosotros. Empezamos jugando el sub-25, que era antes. Eran muy altos entonces. Sí. Eso es lo que... Somos muy altos. Ese está el... El búho. El búho. El búho. Esto es como cuando... Sí, sí, ya va. Dabo le dice a... A Edul que tiene que decir estacionamiento y... El búho me pidió que lo nombre. El búho. Lo metan algunas. Por favor, me lo pido. No, pero sí. Nosotros empezamos con 15. Después fuimos... Tenemos a Tembleque y Zabaleros. Yo entré después a Tembleque, que también era sub-25. Y cuando ya teníamos toda mayoría de edad, que no podíamos jugar Manzu 18, que ganamos la primera, nos dijeron que el cupo de Tembleque en primera lo podía ocupar Zabaleros. Y ahí empezamos a jugar, que fue la primera campaña que... Creo que perdimos con Enrique el primer sub-campeonato. Bueno, la columna del Mono Mario con ustedes. La cara del chamón pensando si realmente se tira el piletazo para hablar del Mono Mario o no. No, no, la realidad que no. Ah, bueno, está bien. Queda para el detrás de Iván Malina. No, la pregunta era cuántas finales perdés a Zabaleros. Lo que todo el mundo quiere saber. Porque si no, la gente del otro lado piensa que ustedes es ganar, ganar y ganar. Y así como lo trajimos a Tincho la vez pasada para ver la otra cara de la moneda, también lo trajimos a ustedes para que cuenten su historia de resiliencia en el Liga de Núñez. No, nunca hubo una gran sequía, pero sí. Nos tocó poner finales tres en total. Pero fueron las primeras, o el primer título, ¿cuál fue? El primer título fue la Copa FF. Le ganaron la final a quién? La Copa MF, papá. A Mamut, que tenían... Mamuto y juega en la onceava división de la Superliga Zabaleros. Nosotros éramos muy chicos y ellos eran muy grandes. Tienen una barba... La Copa Mono Mario. Esa. La Copa Mono Mario. La Copa Mono Mario. M.M. La Copa M.M. La Copa M.M. Y después, la verdad es que tuvimos un subcampeonato, pero la final fue polémica. O sea, con el empate ellos eran campeones. Ah, de Zamba. De Zamba. Aparte fue en Nación. Fue en Nación. Sí. Ah, que el mono hizo el video ese día. Estuvo bueno. Ese. Y después, al toque, tuvimos revancha y ganamos la Serie A. Después ahí saltamos a mayores. Ustedes de la Serie A se llevaron la Copa Grande, la que tenía Oreja. Copa Orejón. Y de ahí... Alta Copa. Fuimos a Primera, siendo más chicos, y subimos los dos subcampeonatos. Polémiquísimos, lo voy a aclarar, muy polémicos. Yo sé que estamos acá, pero... Cuantá, cuantá, cuantá. ¿Que perdieron parte de cosas polémicos? ¿Torneos polémicos? Dos torneos. Son muy polémicos porque piden los puntos de la última fecha. Se ganó por escritorio. Se ganó por escritorio. O sea, tiene tres campeonatos por escritorio, el otro equipo. Que no le íbamos a dar lugar, pero... Por suerte, después todo se acomodó. Ellos no ganaron nada más. Y nosotros ganamos todo. Ganamos la LN Cup. Ese mismo año llegamos a la final de la Primera, y a la final de Libertadores, que es así, las partimos las dos. Y eso fue durísimo. Pero después, en muy 23, pudimos ganar a Libertadores. Y ahora, el domingo 24, ganamos la Primera, que ya tenemos todas las copas que se pueden ganar. Y el hambre empieza... A Sudamericana, ¿tendés, no? Sudamericana no, pero esa es la ganan los equipos chicos. Igual la LN Cup es la que antes era la Sudamericana. Es como haber ganado la Intercontinental y hoy ser el Mundial del Club. Sí, pero con triangular final igual. En unos añitos va a ser bastante místico tener la LN Cup, porque ya no existe más. Ya las banderas las tengo que tirar, las tengo ahí juntas de porro. Eso era lo que más nos motivó a ganarla, contra el Alcohólico, que no vamos a olvidar, que fue el primer ganador, ¿no? ¿Se me equivoco? No, Hermanos FC fue. Ahí va. Que ahora van a volver los pibes de Hermanos. Ahí, ¿ahora? Ya hay charlas ahí. Van a volver los pibes de Hermanos. ¿Vos te acordás? Ah, sí, vos has dirigido Hermanos. Sí. Pero esa fue el paso, por favor. Esa final la dirigió Guido igual. No tuvo la... Oh, ¿hace cuánto fue eso? Un montón. No, Guido... Ah, Guido London. Guido London. Sí, Guido London. Este... Pero eso, sobre todo nosotros vimos al mejor de Pogmaipu, siendo campeón, y ahora para nosotros es fuerte verlo ahí en cuarta. Me encanta que este es el momento de primera división que va hace un tiempito igual, ¿no? Gracias a la buena idea que tuvimos de unificar esto de la primera, capaz. Pero hubo varias etapas distintas, donde fueron distintos equipos los que reinaban, pero siempre había un claro ganador que arrancaba el campeonato y vos ya sabías cómo iba a terminar. Sí. En su momento fue London, después fue Brooklyn. Millonarios. Millonarios, bueno, pero Millonarios y Brooklyn, cuando fueron contemporáneos en un prime, estaban parejos. Se definía todo el cambio en un partido. Claro, eso pasaba. Eso pasaba también en Enrique. O sea, éramos un jugador que ganábamos 65 fechas y llegamos al final y... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. O en su caso, eso, pierde los puntos. Sí. Eso pasó. Y Liga Núñez, en general, ¿a vos te ha pasado, Emma, de cruzarte gente de Liga Núñez en la calle? Que te toque, que te saluden o qué. Sí, sí. Porque aparte vos sos de aparecer en las historias, ¿viste? Siempre inaugurás la Superliga sábado y Coco te agarra y te dice, amigo, decí esto. ¿Hacemos la presentación? Sí. Muy bueno. Siempre medio cara de dormido, bueno. Más sin ganas que con ganas, pero lo hacemos. Pero va siempre. Sí, sí, va. Y sí, sí, sí. Yo me manejo en transporte público. Entonces, es lógico que te subís al Bondi y capaz que te cruzas alguno y te dice, va a sacar una foto para mandar el grupo. Y manda el grupo acá tratando de conseguir algo para el equipo. Es re común. Entonces, nada, qué sé yo. Cosas que pasan. Al principio yo era muy anónimo. Y de repente, de un momento a otro, ya es como que te empezás justamente con las historias, a aparecer un poco más. Y ahora por ahí los pibes te ven en la calle o salís de repente a bailar y te cruzas con el grupo. Te cuento la risa de la gana. Te cuento la grana, porque igual se me la grana, porque igual se me la grana. Te cuento la grana, porque igual se me la grana, porque igual se me la grana. Abrís una puerta y estás en un boliche. Estabas haciendo una fila y de repente estabas en Hammer. Soy consciente de que no soy muy vistoso, pero sí pasa mucho más que antes de que te ven. Sobre todo si salís al boliche con la del staff, ¿o no? Me pasó, nos pasó, nos pasó. No, me pasó, nos pasó. ¿Cuál fue? A ver, contó un poquito. De ir a bailar al Álamo, post Liga Núñez, y fuimos con lo puesto. Esto, fuimos con la que había mi novia, fue con un nambo. Yo fui con la remera de Liga Núñez. Ah, o sea, estaban ahí para cobrarle a los pibes y que arranque el partido. Salimos de Nación, fuimos a Sandberg. En Sandberg se picó un poquito y dijimos, vamos al Álamo. Y estábamos con lo puesto. Llegamos, me saco a la campera y tengo una remera de Liga Núñez roja que se ve en todos lados. Eh, pasaban los pibes, eh, aguante Liga Núñez. Me encanta que siempre sean piropos, eh. Sí, sí, siempre bien. La concha de tu madre de Liga Núñez. Sobre puta, me quedaste en torneo. Vos sos el vedor que se metió para que me echen. Pero no, no, siempre bien, siempre bien. ¿Te ha pasado de meterte para hacer que echen a un jugador? ¿O preferís mantenerte un poco al margen a veces? Eh... ¿O capaz no te tocó justo ver la secuencia que ameritás? Hoy en día me mantengo más como no vi nada. No binario, sí. Hoy no soy no binario. No binario. El DNI tiene 3X. Pero porque ya te condenás, te condenás. Está mal eso. Mentira, está bien. Sobre todo si después se lo van a cruzar en el baile, además. No creemos que haya represalias. Nada, a mí me pasaba que si me iba a cortar el pelo, encima siempre me voy a cortar en un lugar distinto. Si decía Liga Núñez, o el chabón conocía a Liga Núñez, o me decía, vos sabés que vino un pibito hoy más temprano, se cortó el pelo y me dijo que dijo, no, porque no sé qué. Te van los pibitos y hablan de Liga Núñez ahí. Sí, sí, sí. Porque sí, si no, ¿qué vas a hablar? O sea, estás jugando un campeonato, estás ahí con tu grupo de amigos, y te dije, porón, también te da un buen tema de conversación. Sí, sí, tal cual. Ya es una charla bastante extensa también, y hablás de algo que a vos te gusta y lo esplayás. Sí, esas son esas. Con tu peluquero medio que te soltás, ¿viste? No, yo edito eso. Acuérdate el meme ese, ¿viste? Que dice la foto de Palacio y dice, si me habré dejado hacer la colita por vos con los peluqueros. Busqués a otro personaje porque yo me borro. No, yo me hago el boludo. A Johan Doble R. No, yo finjo de medesía, no les digo nada. Yo no diré nada. Sí, juega ahí en Muzarela, y el chabón nos habla genial. ¿Y ustedes? Nos pasó un montón de veces. No le decían nada. Que entró re tibia. Que lo que conocían, sí. Bueno, recién estaba contando atrás, el Hugo. Le dijo a Hugo que lo iba a nombrar tres veces. Ya estaba Hugo, misión cumplida. No, pero fue a acordarse con la camiseta de Sabaleros, y le dijeron, eh, vos, Juan Sabaleros. Y decía, sí, sí, no sé qué, ah, los conocemos. Una vez también fuimos a tomar un helado ahí por Villacrespo, y un rap y nos dice, eh, Sabaleros, no teníamos nada puesto nosotros. Y nos dice, ah, sí, yo juego en Taritio, no jugué en el último partido, pero ahí creo que también. Y en los boliches ni hablar, en los boliches grupos de tipo que... Escuchame. Y si vos aparecés en todos los videos en Liga Núñez. En los boliches es... ¿Y sirve para levantar? ¿Soy campeón de la primera de Liga Núñez? Es eso. ¿Camina eso? Camina, es esa mucha, arrancás, mirá. Soy, este... Sí, o sea, no es lo primero que lo digo, pero... No, pero, viste, ya van... Sí, sí. ¿Cómo te llamás? ¿Qué estás tomando? Soy campeón de la primera división de Liga Núñez. Ya es como el tercer bocadillo, tiene que ser ese. El quinto, quizás. La primera división... No sé si me libera, porque quizás, decís... Porque quizás mucha gente no toma la dimensión de Liga Núñez. O sea, para mí eso es mejor. O sea, juego un toronito amateur y quizás la mina no lo vea. Bueno, igual, qué sé yo, cada uno... Igual, sí, pasa que Liga Núñez... Quizás juega en el FEM y la rompe toda. Y si juega en el FEM, sí, la rompe toda. ¿Cuántos seguidores tiene el FEM? ¿Hablá? 30 lucas de seguidores del FEM. Tiene 30 y pico, 32. Y hoy en día el FEM moncunino se vio vencido con un 26. ¿No? ¿Vos seguís al FEM? Fuimos a menos. Yo sigo al FEM. Fuimos a menos. Todos seguimos al FEM, ¿no? No, 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 no. Bueno, está muy bien, che. ¿Cuántos tipos vamos a probar? Ah, llevamos con una hora, no sé qué, después ya es FEM, FEM, su aparición. ¿Querés que cuente dos anécdotas? Tengo dos anécdotas. ¿Dos anécdotas? Ah, ahí tiré el algoliche y te sirvió. ¿Eh? ¿Qué? A ver. ¿Querés que cuente vos? Vení, vení. ¿Me tenemos cambios acá? Espera, aquí el micrófono. Vení, 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 vení. Vení acá. ¿Te vas a llevar el brazo? No, yo no quiero nada. Te voy a decir la puta, yo. Me siento... Ah, sí, me quedé preparado mejor. Me quedé preparado. Pero, 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 pero es muy importante que... Que hables muy fuerte. Que lo agarres. Ok, decirlo con palabras, no hay ningún problema. Y qué hago, así hago la de cuclilla, la de la foto grupal. Yo había traído cosas y no me hizo falta mostrarlas. Claro, ¿qué pasa con los trofeitos? Sí. Que fue como... Se te va a pasar el tiempo. La camiseta de Liga Martínez, tampoco mostrarse, qué flojo. ¿Sabés lo que pasa con estos trofeos? Este... Ah, ¿qué opinás vos de que hayamos implementado estos trofeos? ¿Saliste doleador, alguien de tu equipo? ¿O vaya a menos vencida? Ah, ganaron las dos. Sí. Qué bien. Ahorita bien el micrófono. Muy bueno, muy bueno. Siento que... Fue un plus, ¿no? Tampoco para... O sea, tampoco vos... No ganaron ninguna medalla. Pero ¿sabés lo que encima nos inspiró? Lo cual me parece... Este... ¿Qué te iba a decir? ¿Sabés qué? Los volvimos a hacer a raíz de que yo encontré... Los deje de mover porque están haciendo mucho ruido. Sí, por eso, Flaco es lo que me gusta. Sí, sí. Este... Ah, claro. Ah, el 2018. Los hice y nunca los repartí. Así que ya saben, pueden reclamar sus premios. Tenía 17 años, era muy joven. Serie A de los sábados, vaya a menos vencida, 2018, te estamos buscando. Marguero de gallitos. En esta línea estamos tratando de encontrarte. Polimpiaco, pues. Podés ganarte este trofeo y por la espera que tuviste que sufrir, una merienda con Fede. Vos tenés que invitarlo a él. Vos pagás. Vos pagás. Pero él va a ir. Yo tomo dos cafés, mínimo. Dos? Lates. Porque ahora vivo en Palermo. No. No cuento la anécdota y me retiro, los dejo a hacer el programa tranquilos. Ah, sí, tenías una anécdota. Tengo dos anécdotas muy bizarras. Tranqui. No se escucha nada. No se escucha nada. No me voy a pasar de maldita. Te juro que no me hay pa' nunca. No digo nada. No te pongas nervioso. Bueno, la primera, que esta la he escuchado bastante, pero me pasó a mí particularmente, en el Cosqui Rock. No, me acuerdo que era... No, para decir que escucha rock. Ya era como la una de la mañana. Tocaba la Mona Jiménez, me acuerdo de fondo. Puedo decir que no estaban mis cabales de coordinador. Estaba en día libre. Y justo pasa uno de los pies de Blues of Chatti. Eh, ¿qué haces? Máquina, culiao, que no sé qué. Y yo ni sé qué le respondí. No tengo ni idea. Pero a partir de ahí, una linda amistad. Creo que nunca lo ventilé, así que si está la gente de Blues of Chatti. Yo estaba completamente en pedo ese día. Ya era la una de la mañana, había entrado a las cinco de la tarde. Ellos deben saber igual, amigo. Obvio. Obvio. Aparte acá no se caretea nada. A menos que esté en el tornillo. Yo me escuché a los perros del bajo en Moriche. A los pibes del perro del bajo me los crucé en un recital de Don Osvaldo. Del Pato, también. Al pájaro caniche. ¿Sigue jugando el pájaro caniche? No, lo extrañábamos al pájaro caniche. Que vuelva. Y hubo otra, y con esta me retiro, también muy bizarra, que me había hecho una caminata en la montaña en Bariloche. Once horas caminando. Increíble. Como en Sherpa. Bueno, nada, me quedé. Soy bochiter. Despierta, en Sherpa, saqueoso. Bueno, me quedé en la montaña. Y yo sé que bajo, y en un sendero donde era para una o dos personas, venían 15 pendejos, 20 pendejos, a López. Y de repente, yo con mi mochila, nada, nada de Liga Núñez, no sé qué. Acabo de aclarar que había 7 horas caminando, no había nadie. O sea, no me crucé ni un pajarito, nada. Y vienen estos 15 pibes, y el número 7 se da vuelta así, abajo de la montaña. Y dice, eh, ese es el de Liga Núñez. Y de repente, 20 pendejos, todos del Sur 16, un abrazo grande a los pibes de Barcanín, casi nos caemos de la montaña. Pero se han venido todos juntos. Uno se cayó, uno se cayó. Pero era el 16, así que nadie lo notó. Los profes que nos estaban quedando, nos caían a pedo, un chico, no, que no sé qué, una foto. La selfie que nos sacábamos ahí, los 15 pibes, yo otro, chico, no nos caigamos. Vamos a poner esta selfie ahora. Así que nada, esas fueron mis dos anécdotas muy random, donde me he cruzado gente de Liga Núñez. ¿Yo te quedaste sin material para el programa? Yo tengo material para lo que usted quiera, señor. Pero bueno, lo dejo. Contaste tres, sin querer. Contaste tres. ¿Conté dos? No, contaste tres. Me diste una de Don Oswaldo y una de la mona. Ah, pero la de Don Oswaldo. La divisó la de Don Oswaldo. La divisó la de Don Oswaldo. La divisó la de Don Oswaldo. Ah, 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 ah. Aparte justo era perra y ellos juegan. Sí, sí, sí. Joe Biden con todos ustedes. A oficio de este momento, apuestas. Al plato. ¿Cómo está Biden, eh? Dejame la luz acá, por favor. Aromatizadores, Fox Sox. Para tu botinero, que no huela mal, que huela bien. Gracias a Fox Sox. Un aplauso. ¿Ya está? Podemos terminar el programa, ¿o no? Bueno, les quiero agradecer a ambos. Nos acabamos de dar la mano bien. Viste que a veces es medio incómodo darse la mano. ¿Estuvo bien? Sí. Bien, coordinado. Pero el sentimiento es ese, amigo. Gracias a todos. Ah, mirá, ¿qué pasa? Ah, esto es corte. ¿Se mete la tribuna? ¿Se mete la tribuna? Más torneos de fútbol no hay. ¡Apá! Muy bueno. Мы vamos allá. Vamos a Eso es corte.